Muchas gracias por estar presente a una hora un poco tempranera, teóricamente, a efectos de encuentros como este. La finalidad de este encuentro es explicarle a ustedes un resumen de lo que se ha hecho y de lo que se va a hacer en el plan de reactivación de Málaga. La finalidad de reactivación que tiene varios aspectos que ahora iremos comentando y se plantea justo como respuesta muy participativa de la ciudad a los retos que la situación de la crisis de salud de la pandemia nos ha provocado. Es bueno que, como antecedentes de la exposición que voy a hacer, con brevedad les recuerde que llevamos haciendo planificación estratégica en Málaga bastante más de 25 años, casi 30, y que se ha basado en tres pilares fundamentales, la sostenibilidad del modelo de desarrollo, la participación de los agentes para el logro de la gobernanza de la ciudad, buscando el máximo consenso y la implantación de las tecnologías de información y comunicación, todos los procesos de innovación en este desarrollo de la propia ciudad. Y es bueno recordar que hay cuatro hojes de desarrollo en nuestro plan estratégico. La cultura, que es evidente que en estos años la ciudad ha ido avanzando en esa materia. El conocimiento y la innovación también hemos ido avanzando, reconocemos que tenemos que seguir avanzando. La sostenibilidad, que siempre la hemos recordado con el litoral, con un gran reto de sostenibilidad pendiente que estaba en la historia atrás de la ciudad. Y no olvidemos la integración social, la cohesión social y también territorial. Que las diferencias sociales y territoriales en la ciudad sean las menores posibles. Para todo este programa de reactivación se organizaron, como saben ustedes, una serie de foros, perdón, desde el 27 de mayo hasta el 19 de junio. Empezamos con la Málaga sana y segura, seguimos con la cohesión social y luego con cuatro foros de reactivación económica. Lo veremos luego en detalle también. En total, seis foros, el de cohesión social necesitó dos días por el volumen de participación. En total, contamos con 303 personas que fueron asistentes a estos seis foros, estos siete días. Hubo 180 intervenciones presenciales, de voz. Y si no, intervenciones por vídeo, personas que les era imposible venir, pero que nos importaba mucho su mensaje. Fueran líderes empresariales, fueran líderes institucionales o políticos, ¿no? Consejeros o consejeras de la Junta, secretarios de Estado de la Administración Central, varios hubo, y más que intentamos también, lógicamente, y algunos líderes empresariales de buen nivel, ¿no? En definitiva, en estos foros, queridos amigos, han intervenido todas las áreas de gobierno que han tenido que ver con estos temas, todos los grupos políticos representados en el consistorio, y luego todo el conjunto de instituciones, entidades empresariales, sindicatos, asociaciones, colegios profesionales, fundaciones, colectivos, agrupaciones de desarrollo, agrupaciones y federaciones de vecinos, centros educativos, universidad, por supuesto, centros sanitarios, entidades financieras, centros de transporte, empresas de todos los sectores, y profesionales libres que tuvieran relación más directa con cada uno de estos foros. Han sido realmente enriquecedores. Se han recibido 104 escritos, que algunos, la mayor parte son las mismas intervenciones orales, pues, perfeccionadas, dimos plazo para poder completar, de alguna manera, algunos sustituían a las intervenciones orales y no habían tenido tiempo de presentarla, de presentarla o de poder acudir. Y, en total, entre las intervenciones orales, los escritos en lo que aporten nuevo a las orales y los vídeos, han sido mil ideas, mil ideas, o lo hemos agrupado, en 504 propuestas, pero hay mil ideas propuestas en todos los niveles. El plan trata de identificar las prioridades e iniciativas propuestas, materia y control de mejora de la salud, como decía, ¿no?, y el sistema sanitario en general. El mantenimiento y el equilibrio en la cohesión social, el refuerzo y el apoyo al comercio y al transporte, la reactivación de sectores productivos, como el turismo o la construcción y la promoción inmobiliaria, el papel también de la logística y las grandes infraestructuras de comunicación, la transversalidad de la innovación o digitalización, que beneficia a todos los sectores económicos, evidentemente, y a la sociedad, y las acciones necesarias para impulsar la resiliencia y la sostenibilidad ambiental. Con Ciedes, con el apoyo de la Fundación Ciedes, con su equipo directivo, equipo técnico, que es, como saben, la impulsora de la planificación estratégica de Málaga, a la cual me he referido, se ha diseñado este plan de reactivación, o sea, con la suma del esfuerzo municipal, que he descrito hasta ahora, y ahora la acción de Ciedes, que ha estado presente, además, en los foros, se ha diseñado este plan sobre la base de una herramienta digital para toma de decisión multicriterio para la ordenación, clasificación, priorización y selección de propuestas en función de varios criterios, que son competencias, ¿a quién le compete hacer las cosas?, necesidad, más o menos urgente la necesidad, prioridad, entendiendo que sea más urgente de hacerlo, plazo para hacerlo, cuestiones a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, beneficiarios, pocos, medianos, o sea, regulares, o muchos, coste de la implementación, una cosa es barata, una cosa que sea regular de precio, otra que sean caras, entre otros varios, ¿no? Esta herramienta permite que el plan sea muy dinámico y evolucione al mismo tiempo que va haciendo la pandemia o las circunstancias económicas también, permitiendo extraer distintas hojas de ruta en base a los diferentes escenarios de incertidumbre. Hemos recogido, después de un primer filtrado de toda esa información, con esta herramienta se ha construido 504 propuestas y una metodología dinámica de ordenación y selección, ¿no? Hay cuatro hojas de ruta diferentes en función de cuatro escenarios de reactivación distintos, los que las prioridades de actuación sanitarias, cohesión social y económica serán diferentes. No es lo mismo un plan a corto plazo que a medio plazo que a largo plazo. No es lo mismo sin confinamiento, que es lo que deseamos y esperamos, o con la hipótesis, diríamos, pesimista de que hubiera nuevo confinamiento. Cosa que, lógicamente, yo personalmente haré todo lo posible para que no sea así, ¿no? Lucharemos para que cumplamos todas nuestras obligaciones para que podamos seguir con unos números sanitarios, como tiene hoy Andalucía en términos globales, francamente buenos, con independencia de algunos contagios que haya habido, pero muy buenos comparados con otras zonas de España y en condiciones, por tanto, de poder seguir sin confinamiento. Además de este tema temporal, ha intervenido, como he dicho, las competencias, la prioridad, las necesidades detectadas, las acciones propias de la pandemia persistentes y objetivos de desarrollo sostenible vinculado. Hemos de dejar claro que, lógicamente, en estas prioridades y en estas acciones no olvidamos las acciones que la propia ciudad tenía ya en marcha antes de la pandemia y que, lógicamente, ahora situamos también en un escenario, a lo mejor, de menos urgencia. Dependerá de la necesidad de dar una respuesta a temas de salud, una respuesta en cohesión social, pero no hay que olvidarla. Y no hay que olvidar nunca los objetivos de desarrollo sostenible. Y no hay que olvidar nunca lo que Bruselas, Unión Europea, se plantea en estos años, hasta el año 27, que es, como marco comunitario, una especial incidencia, una especial sensibilidad en cuanto a lo que podríamos llamar sostenibilidad, sostenibilidad ambiental y también en cuanto a la transformación digital. A ello, lógicamente, ya estábamos comprometidos, pues con más razón nos comprometemos, porque nos importa mucho estar alineados con la política europea, con la acción europea. Esa metodología empleada para ordenación y priorización nos permitiría tener, pero que tengamos ahí, pues, una visión de los ejes de ordenadas y asisa, de los beneficiarios en la línea vertical y la factibilidad. Que sea alta factibilidad es más lejos del punto de origen y que sean muchos beneficiarios es más lejos del punto de origen. De todas maneras que el cuadrado opuesto por el vértice al punto de origen, al 0,0, sería el de muchos beneficiarios y con alta factibilidad. Y va con un color más azul, luego va bajando en tonalidad de azul, en la medida en que se aleja de ese máximo de beneficiario o ese máximo de factibilidad. Se ordenan las acciones poniendo en primer lugar las que dan respuesta a necesidades del máximo número de ciudadanos y tienen la mayor posibilidad de contar con recursos económicos y humanos para ponerlos en marcha, lo que llamamos factibilidad, que se pueda hacer real. Ahora bien, hemos de tener este documento como dinámico y se adaptará para localizar nuevas fuentes de financiación, por ejemplo, financiación pública o privada, privada en definitiva, financiación europea, que a lo mejor ese escenario no lo conocemos todavía y que nos puede dar un margen de movimiento en ese dinamismo, como tiene que ser en esta estrategia, que además es lo que viene haciendo la Fundación CEDES desde hace ya unos años, que no va tanto a hacer el tercer plan, sino un plan adaptable con dinamismo a las circunstancias de Málaga y que ahora se tiene que adaptar a las circunstancias de la pandemia y de la crisis que ha generado en el plano económico y social. Se propone un proceso de gobernanza en dos fases, que permita dar operatividad a la hoja de ruta en cada escenario temporal y generar los consensos para llevarlos a cabo. En ese esfuerzo se incorpora el Consejo Social de la Ciudad, hoy tendremos reunión de la Fundación CEDES, esta tarde, el Consejo Social tendrá reunión el 24 de este mes, dentro de muy pocos días, y ese documento será finalmente aprobado, entendemos, es lo que aspiramos por el Pleno Municipal del Ayuntamiento y esperamos que sea con el máximo consenso, como decía. Algunas conclusiones que podíamos poner, a título de ejemplo, sacada de esas 504 propuestas a las cuales me he referido, pues en la Málaga sana y segura, lograr el contagio cero, como gran objetivo, mientras viene la vacuna, ¿no? Y para ello es bueno seguir haciendo, o hacer más todavía, más test, más diagnóstico, lo más masivo posible. Y tener aplicaciones en los móviles que permitan un rastreo de contactos que sean muy eficaces, muy seguros, muy rápidos, y nos permita dar una respuesta inmediata al saber quién ha podido ser contagiado por un caso concreto que haya habido positivo en tal día. Los móviles, como saben, estas aplicaciones permiten a aquellos que han estado un tiempo mínimo, 10, 15 minutos, a una distancia máxima de X metros, lo cual da una bastante probabilidad de contagio, pues ser localizado ese móvil y, por tanto, el propietario, y plantearle ese posible diagnóstico para ver si necesita ser tratado, aislado, para que no siga propagando. O sea, cortar el camino al virus, igual que fomentar al máximo, exigir al máximo, controlar al máximo, multar si es necesario, para el cumplimiento de llevar la mascarilla. Las medidas de higiene personal, un tema muy de responsabilidad de cada uno, higiene en las manos, distanciamiento social, que también, lógicamente, por parte de la policía se recordará la necesidad de ir cumpliendo. Esa seguridad sanitaria transmite confianza a todo, interno y externamente. Y nos parece que es esencial y fundamental para plantearnos la eficacia en las medidas de reaccionación económica. En todos los sentidos, eso lo entendemos todos. Es evidente que también tenemos que seguir reforzando y reorganizando la atención primaria, pero me consta que se ha hecho un esfuerzo desde la Consejería de Salud muy importante. Me recordaba el otro día el consejero, Aguirre, con quien tengo conversión telefónica casi diaria, sobre la situación en general, que en Andalucía tenemos equipos formados, en las últimas semanas, de enfermeros y enfermeras, de más de 8.000 rastreadores, lo cual da una capacidad de respuesta, como se estaba viendo con el caso este de Córdoba reciente, de inmediatamente rastrear y poder localizar si hay algún contagiado, fruto de los, como consecuencia de los contagios anteriores. En cohesión social, lo que queremos es reforzar la atención a la población más vulnerable. ¿Es lo que se ha venido haciendo? Pues aún reforzarlo más. Coordinarnoslo mejor, la atención social. La experiencia de estas semanas nos ha enseñado cómo hacerlo, y en ello se está avanzando de una manera muy rápida. Pues nuestro compromiso es seguir avanzando. Planes de voluntariado. Eso significa dos cosas. Uno, los voluntarios que han surgido a las entidades de reparto, que suman aproximadamente casi 500 en el conjunto de la ciudad, crear una plataforma de voluntariado. No pensando que sea necesario contar con ellos permanentemente en este tema, porque esto debe ser temporal y debe ir bajando el número de personas que necesiten esa atención de apoyo alimentario. Otra cosa es porque si va entrando con eficacia el ingreso mínimo vital, debe de notarse también en ese sentido. sino porque esa plataforma de voluntariado para otras crisis posibles, cualquier momento que surja, cualquier tema, poder tenerla. Y otro grupo de voluntariado para mayores, mayores solos, 7.000 mayores solos, de los cuales 5.700 se le ha dado apoyo dos veces por semana, apoyo telefónico, y algún caso más presencial, pues poder tener ese voluntariado organizado mediante las ONG que trabajan en este tema, que usamos ustedes, fundamentalmente recuerdo Fundación Arena, también el teléfono de la Esperanza, también Cáritas, también Curroja. Un tema clave en la cohesión social es la educación, la brecha en la educación. Si no tenemos una educación de calidad para todos, si no disminuye y se anula fracaso escolar, la cohesión social no se consigue. La igualdad social, la auténtica, es la igualdad en materia de educación. Es evidente. Y además, las consecuencias de la brecha digital, que es una manifestación de la desigualdad de la educación, se han notado en estos meses atrás y tiene que hacerse un esfuerzo en esa materia. Es un tema más autonómico que local, pero colaboraremos en ello todo lo que podamos. Y por último, vivienda de alquiler social. Es un tema que tiene que ver también con la construcción, porque permitirá dinamizar la construcción, pero tenemos en marcha ideas, proyectos, que permitirán dar una respuesta relativamente rápida. Hacer una vivienda no es un tema de un mes, se tarda más de un mes, evidentemente, pero con bastante rapidez a esta demanda de viviendas de alquiler social en términos que sean soportables económicamente en precio. En restauración económica hemos hecho cuatro foros y sus conclusiones fundamentales están aquí. En turismo, buscar una seguridad del destino y también desde el origen. Por eso, los test de PCR en origen y destino en los aeropuertos debieran de generalizarse en toda Europa y se debe trabajar desde el gobierno de España para conseguirlo de una manera muy clara. Nosotros tenemos que conseguir que nuestro aeropuerto dé la mejor imagen de seguridad a la llegada. Con las normas que existen, pues mejoremoslas más todavía en cuanto a toma de temperatura, la atención, la información que dan y, lógicamente, si tiene PCR de origen, pues el tema estará perfecto. Tenemos que hacer campañas de comunicación y promoción de nuestra ciudad, selectivas, pensando en el turismo de calidad, pensando en la recuperación de los congresos, congresos online y presenciales al mismo tiempo. Todo eso está muy en marcha, muy trabajando. La seguridad de signo hay que mantenerla en la doble vertiente de la seguridad física, seguridad clásica, la seguridad policial, diríamos, y la seguridad sanitaria. Y tenemos que dar la impresión y la realidad de que se cumplen en marcha las medidas de higiene en restaurantes, en taxis, en comercios, en los museos, en la oferta cultural, en nuestras playas. En general estamos bien, pero tenemos que ir a más, al máximo. Cuidar el aforo, siempre, instalaciones públicas y privadas, esencial. Eso es un tema para nuestro consumo interno, para el funcionamiento de nuestra población y de cara al exterior. De cara al turismo es muy importante, lógicamente. En innovación, que tiene un carácter muy transversal, se plantea un hub tecnológico industrial que ha surgido justamente del vicepresidente de Avetique, que es la gran patronal, como saben ustedes, o sea, la patronal de las empresas tecnológicas españolas, con la cual Málaga está muy presente, a través del grupo Premo y otras muchas empresas, el mismo grupo Málaga Tech Park, Excess, el grupo de directivos que se ha creado en el parque, uno de ellos, el presidente Ezequiel Navarro, es de los que mandó uno de los vídeos locales, dice referenciante, como líder empresarial, y donde planteaba este hub tecnológico e industrial en una línea muy parecida a lo que el País Vasco ha creado con Tecnalia, donde podamos sumar y sacar sinergia de todo lo que ya tenemos y de nuevos proyectos que de la mano del interés en la transformación digital de Europa podemos claramente conseguir y hemos de ser capaces de hacerlo. Y para ello, la formación, incapacitación y habilidades digitales debe ser una realidad y venimos trabajando nosotros ya, justamente en paralelo, porque lógicamente no estamos esperando a que todo esto se apruebe para ir trabajando en cosas que hay que hacer. El otro día aprobábamos unas medidas para ayudar al pequeño comercio, para ayudar a los restaurantes del centro histórico de la ciudad. Pero estamos ya trabajando para hacer formación en transformación digital, apoyándonos en el polo de contenidos digitales y apoyándonos en la EOI. Todo eso se irá avanzando. Y estamos en contacto con la Junta de Andalucía para ver si con fondos europeos y al actual marco comunitario, el que termina en el 23, podemos darle más fuerza, más impulso a esta formación que es de una enorme empleabilidad y muy fecunda en cuanto a modernizar el tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa en esta materia. La velencia digital, de nuevo, surge aquí, igual que en el tema de cohesión social, porque es evidente que es clave. Regulación del teletrabajo, lo hemos hecho nosotros, un gran esfuerzo en teletrabajo, pero queda más cosas por hacer y hay también que procurar que esté bien regulado a nivel, digamos, de la sociedad civil y del mundo empresarial. Alinearnos con los ODS en toda la planificación municipal en materia de innovación, evidentemente, y por último, una mención a la Expo 2027, buena vista, porque tiene un componente de innovación potentísimo, como saben ustedes, y por tanto, los avances que en esta materia se pueden hacer, sus frutos, vamos a decir, serán, no solo en ese año, ¿entiendes?, sino durante todos los años previos. Todo el mundo se va a poner a trabajar de cara a esa Expo, si se aprueba, si el gobierno español la hace suya y en la línea de lo que hemos hecho nosotros, de que el Buró de Exposiciones que se enamore más todavía, como ya está enamorado de este proyecto, lo haga suyo, lo saque adelante dentro de las decisiones internacionales que tiene que haber o multilaterales, pues, todo el mundo se podrá alineándose para que justamente en la era de las ciudades, estas, las ciudades, sepan estar a la altura, sepamos estar a la altura de todas las ciudades de los retos que en sostenibilidad ambiental en general existen. En construcción, promoción y logística, un sector muy importante en la economía de Málaga, se trata de impulso a las obras públicas pendientes, metro, está en marcha, nueva línea de metro también, hacia el hospital, el tema del hospital que está en salud, que está en salud, lógicamente, yo no lo haya mencionado, pero es un tema que se plantea, no es inmediato para el COVID, pero nos importa mucho tenerse un nuevo hospital, será también un foco de creación de empleo en materia de obras, de construcción, evidentemente no. Luego, espacios de alta calidad, para los ciudadanos, que a su vez generarán actividad constructiva o actividad de empleo, desde el corredor verde, desde lo que haya en Repsol, parque urbano, edificaciones de calidad, siempre con sostenibilidad en las edificaciones, tenemos que conseguir que nuestras edificaciones, sean públicas o privadas, tengan criterio de sostenibilidad al máximo, eficiencia energética, etcétera, para eso habrá que hacer una mejor publicidad del ahorro energético que tiene aquel que compra una vivienda con eficiencia energética, aunque le cueste algo más cara, cuánto tiempo puede recuperar el dinero de diferencia que pongan. El eje litoral, que va a ser un tema muy importante para la sociedad ambiental, punto de vista del apoyo al transporte público y también la generación de obras, evidentemente. Hay que agilizar y simplificar trámites, más todavía de lo que hayamos hecho y hemos mejorado muchísimo. Hay que mejorar en los polígonos industriales y empresariales, facilitando la conexión a los ejes de comunicación, nos quedan algunos viales ahí por hacer y tenemos que conseguir que las obras para evitar la inundabilidad sean una realidad porque eso está frenando mientras esté la inundabilidad, nuevas inversiones y por tanto generación también de obra en el tema. Y luego grandes infraestructuras como la vía perimetral del área metropolitana que ustedes conocen desde el año 17, pronto hará tres años, tres, que presentamos este proyecto al Ministerio de Fomento. Entonces el Ministro de la Serna, hoy lo conoce el Ministro Ávalo y queremos avanzar en ese proyecto que puede ser público o privado en su iniciativa, público o privado. El tren de la costa que nos importa mucho a Málaga, a toda la costa, a Marbella, el conjunto de la costa del Sol y que tiene un factor estructurante de lo que podríamos llamar área metropolitana y casi ciudad-región, el conjunto de la ciudad que se extiende casi hasta los bordes de la provincia en su manifestación urbana sin tener que urbanizar todo, ni mucho menos, porque hay que hacer un respeto territorial como es natural al máximo, pero que el tren tiene un componente de punto de vista ambiental clarísimo en relación a la carretera, en relación a la autovía. Autovía del Guadalhorce, que es un proyecto antiguo también, que puede también recordarse y con la conexión más directa hacia el Guadalquivir desde Málaga a través del Guadalhorce. La colaboración pública-privada como un telón de fondo, la seguridad jurídica en todos estos proyectos. Y, por último, el sector comercio, industria y transporte. En este orden fueron hechos los cuatro foros con medidas fiscales que pueden ayudar a salir de la crisis al pequeño comercio. Se han tomado ya algunas, ver qué podemos más hacer. Planes de formación y protocolos de seguridad. Hemos hablado antes de la formación, materia de transformación digital. Enormemente importante también para el comercio, para los restaurantes, evidentemente, para las pymes. Los horarios comerciales, su estudio, su mejora. Los planes de dinamización y apoyo a comercio fuera del circuito turístico, no solamente en el espacio turístico, sino en todo el conjunto de la ciudad. La apuesta por el vehículo eléctrico, hablando del tema del transporte y vehículos de movilidad personal. Todo lo que podamos hacer en esa materia será bueno para este tema y también para la sostenibilidad ambiental de la ciudad. La red de recarga, que estemos ya impulsando, pero que hay que ir con más fuerza, con más impulso todavía. La aprobación del PEMUS, de movilidad sostenible, y el suelo industrial para traer inversiones, que tiene mucho que ver también con la logística, en definitiva, y con el desarrollo de construcción y con la capacidad de captar inversiones en industrias fundamentalmente o grandes instalaciones comerciales. Este es el resumen de estas más destacadas actuaciones, que luego tendrán ese carácter dinámico, al cual me he referido, y que lógicamente podrán ser noticias a lo largo de las próximas semanas en la medida en que tanto la Fundación Ciudad como el Consejo Social lo vean. Esto será en los próximos días, el pleno próximo, y luego ese carácter dinámico, abierto a los cambios, a la evolución, a la disponibilidad de fondos que nos hará movernos en la anticipación, en la priorización de la zona. Me he extendido demasiado porque son muchos temas, pero quedo a disposición de ustedes por si hay alguna cuestión que no haya quedado bien clara y que yo pueda aún profundizar más en ella. Cuando quieran ustedes. ¿Hay alguna medida o partida concreta para el coronavirus a corto plazo? O sea, seis meses, un año, bueno, dos medidas, ¿vale para coronavirus o sin coronavirus? ¿Y un poco el crecimiento de la ciudad en general? ¿Para frenar el coronavirus? ¿Te refieres? No, o sea, me refiero a si, digamos, hay una partida presupuestaria concreta para una medida más concreta, digamos, de que puedan, en cierta forma, frenar el coronavirus y aparte también reactivar la ciudad, pero no tanto a la concreta como las estrategias son, sino... Bueno, ahí hay medidas que lógicamente su acento se pone más con más fuerza porque tenemos una crisis más fuerte ahora en el plano social. He hablado del tema educativo. ¿Las unidades a corto plazo ahora mismo que le son? ¿Las próximas seis meses? Bueno, yo he ido mezclando cuestiones. Por ejemplo, el tema de los cursos de trasfondo digital para mí son corto plazo. No son para dentro de dos años. Ya. Si puede ser mañana, mañana. El tiempo de materialmente ponerlos en marcha en el acuerdo que con la EOI y en el acuerdo que podamos tener con la Junta de Andalucía, pues será no cuestión de día, puede ser cuestión de semana, pero también es enormemente urgente en materia educativa poder actuar. Eso es clave, esencial, fundamental, porque es lo que nos permitirá tener respuesta en el plano económico y tener una mejor cohesión social. Eso es evidente. Para mí esos son temas absolutamente prioritarios. En los temas de salud, yo sé que en comunicación ya venimos trabajando, seguiremos trabajando para que el uso de la mascarilla sea aún más claramente entendido, apoyado, interiorizado por parte de todos, lógicamente. Y luego, en materia de obras, yo espero que lleguemos a un acuerdo con SEPES rápido, a efecto del suelo, de buena vista, y eso nos permitirá, lo hemos comentado alguna vez, lanzar en obra en poco tiempo mil viviendas de alquiler. Y en medio plazo, depende del ritmo de la urbanización de la zona de buena vista que haga SEPES, la parte de vivienda que se quede en ellos, otras mil 500, que se añaden a las que ya veníamos. Y estos son inmediatas. Y eso están aceleradas con la necesidad, uno, de tener más empleo en la construcción, que no sabemos cómo irán las promociones privadas en los próximos meses, no lo sabemos todavía, depende del contexto económico general que se plantee, y por otra parte, para tener una respuesta social al tema de vivienda, lógicamente no. Le pongo ejemplos de cómo, a lo mejor, no hemos hecho diferencia en unas y otras, hay cuestiones que son motivadas su aceleración por la necesidad de ser más proactivos, ¿no?, en todos los tres temas, el tema de salud, el tema de cohesión social y en el tema económico. No tenemos un micro que facilite de la audibilidad, esa palabra me la acabo de inventar, me parece. Un micro con atriz y todo, fenomenal. Ahora hace falta que el altavoz esté orientado para acá. A ver si me escucho. No, simplemente, que si tiene algún horizonte temporal para todo este paquete de medidas, que algunas son muy a largo plazo, no sé si, ¿se se plantea algún horizonte? ¿Un horizonte? Sí, un horizonte temporal para la aplicación de... Cada una tendría su horizonte, ¿no?, cada una de esas medidas, pero hay cosas que son inmediatas, he puesto varios ejemplos, los temas de educación son inmediatos, los temas de acción en materia de vivienda pública es inmediato, los temas de la agilización es inmediato, evidentemente, el apoyo al pequeño comercio y al restaurante es inmediato, las campañas de producción turística son ya, son para ayer, ya están funcionando, ya están aprobadas, ya están aprobadas. Hay muchas cosas que ya hemos hecho en esta semana, no hemos estado cruzados de brazos organizando foros, estamos gobernando la ciudad y dando respuesta a los temas de la ciudad desde el primer minuto de la pandemia, ¿no?, desde la atención de material que se adquirió, etcétera, etcétera, en esa línea, ¿no?, cosas que están hechas o haciéndose y seguiremos haciendo, ¿no?, y otras que tardarán más, evidentemente, ¿no?, la expo del 27 será para el 27, pero lo primero que tenemos que hacer es que el gobierno de España diga esta es la expo que queremos hacer en España, esta, ¿eh?, porque vale la pena para la imagen de España y en eso estamos. El eje litoral, por ejemplo, la vía perimetral, son temas de varios años, no es un tema inmediato, ¿no?, pero hay que estar trabajando, o sea, todos estos temas, no es decir, bueno, ahora, no, 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 para conseguir que todo eso se haga en sus plazos, cada uno decida sus plazos, hay que estar permanentemente trabajando, no sé si me explico, permanentemente trabajando, nada se hace solo, para que la hiperronda se inaugurara en el año 2011, creo que fue más o menos, 2011, empezamos a trabajar en Málaga en el año 1997 y 1998 con un estudio que hizo por Málaga, un poco como ejemplo de cómo las cosas tienen que empezar a moverla con mucha anticipación, esperemos que no sea necesario 12 años o 13 años como pasó en ese caso para que sea realidad alguno de los proyectos que hemos mencionado aquí. Pero aquí hay proyectos, evidentemente, de envergadura que son buenos, que dinamizan y generan otros de menor envergadura y otros que son más pequeños, evidentemente, de todo hay, pero no es tampoco una cosa exhaustiva, ¿no? Pero la verdad que es muy enriquecedor ver el estudio, ya lo verán ustedes como esté, digamos, publicado, por lo menos maquetado, etcétera, las 504 propuestas que sintetizan, los que han propuesto sindicatos, asociaciones, fundaciones, entidades financieras, grupos políticos, etcétera, es muy enriquecedor. Nosotros creemos en la participación y la diferencia, no me interesa mucho destacarlo, de este plan de reactivación y otros, de otras ciudades españolas, es que esto ha sido un plan abierto a la sociedad, participativo, absolutamente participativo.